¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oigan y bueno, no! ¡Feliz italia! ¡Suscríbete al canal! ¡Ex boxes! ¡Suscríbete al canal! ¡Si describes! ¡Que hace~~ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo sé, por eso quiero llamar al mayordom Bueno, Ari, ya sabes que yo siempre he sido de tu equipo Y cuando está harta, no puedo Ya os lo dije en su día Ya lo sabes cómo es la situación Yo no quiero hacer daño a nadie Ni quiero hacer nada Bueno, ya has hecho mucho Es que jolines, tío Es que ves cómo hago las cosas bien Y nadie me hace caso Que hago las cosas con el corazón Y pido perdón Y nadie me hace caso En esta bolita en casa De verdad es que me he conseguido ¡Salta! ¡Es verdad! Esta gente está un poco de raro Yael, yael, lo voy a hacer que tú también Yael, es mala influencia, ven aquí Pero por qué no Oye, que solo estoy jugando con él No, a mí me gusta saltar en la cama No quiero que te enferme, soy ella Mira, no sé tú, pero yo quiero que mi hijo esté bien Así que yo me voy a quedar con mi hijo Tú te vas a quedar aquí sola, sin moverte Y tú te vas a ir con el mayor domo para ir a buscar a mí Vale, vamos Así que vamos Y que nadie... ¿Y tú quedas aquí? Sí, 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 ya me quedo aquí Dios, soy lo mejor, soy lo mejor Es que soy el mejor Es que yo no sé cómo lo hago Que siempre se tragan todo lo que les digo De verdad, es que es muy fácil mentirles Vamos ¡Eh, mayor domo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Por la mía ¿Pero qué haces? Por la mía, para nosotros, ¿no? ¿Pero qué haces? Pero baja, baja, baja Ahí que nos da sucia todo Ven, ven, ven por aquí Baja, baja, por favor Y luego, ¿qué tiene que hacer? Va, vente, vente Como luego le bajo yo Madre mía, chavales Este trabajo de verdad no está apagado Es imposible contar esta gente Pero bueno No, te pago, te pago Te pago, te pago No pasa esto ¿Dónde? Se me ha olvidado hacer la... La... ¿Cómo? Bueno, espérate, tú, tú, estate atento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo que se sacó la Natalia? ¿Cómo, cómo que se sacó la Natalia? ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está Natalia? Estoy metiendo justamente por la parte del parking Pero es que, claro Esta casa ya estuvimos aquí Cuando pasó absolutamente todo lo de la madre de Ari Pero es que creo que la madre de Ari Le habrá vendido la casa a Sergi Porque es que literalmente son las dos casas Que están al lado y están comunicadas Y no es imposible Corre, 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 corre Esto lo tenía en mi cuerno por si acaso Pero por lo que veo es necesario Corre, corre, corre No, ya hay algo que te me ha llegado para arriba Ah, ya está Ya has hecho el trabajo Y ahora vienes aquí a saltar encima a ese cerebro Pues creo que se ha llevado a Arta y a todos sus compañeros de equipo Pero, pero, o sea, Natalia está arriba Natalia está arriba Natalia ya, como si nada, estáis quieta y no va a salir de ahí, no puede No era ni sola, ¿no? No, ahí viene por su grupo, seguro Tenemos que ir a buscarlos por toda la casa Vale, vale, vale Vamos a buscarlos Vamos a buscarlos Ya, eh, lo siento mucho, pero tendrás que esconder aquí Quédate ahí, sí, por qué Vale, quédate ahí, eh Y tú te incumplizas, ¿vale? Espero que Natalia no la encuentre Esta es la puerta donde salió antes el mayordomo a intentar pillarnos Por ahí, ahí, como una habitación, pero... Ah, está cerrado, está cerrado Mira Dios, esto es enorme Cómo me encuentra el selfie O el mayordomo ese es que me voy a morir Vamos, 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 vamos Seguro que hay por aquí un montón de gente Hola Yo aquí no veo a nadie, Dios Vete tú por... Por ahí, yo me voy por ahí, ¿no? Vale, yo voy para abusar Vale, vale, cualquier cosa, yo que sé, grítame, ¿vale? Vale, vale, yo voy por arriba, porque seguro que hay aquí por arriba Mirad, la puerta del parque ya está justamente abierta Me gusta, me gusta, me gusta Vale, chicos Mirad todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, atrás? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo estamos? No, tú qué haces aquí ¿Cómo estamos? Todo bien, los chavales ¿Cómo estamos? ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, chavales, chavales, chavales! ¡Estoy, chavales, chavales! ¡Hola! ¿Quiere? 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 Eh, no hace falta que me invite nadie Ya sabes que yo con Ari dentro de mí me llevo un poquito mejor que todos Pero una cosa ¿Qué? ¿Por qué me entres así porque si no me dices algo y me dices si quieres entrar o no? ¿Qué? Me he comido, me he comido, me he comido, me he comido, me he comido ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Es que mal rollo es esto! Sí, ya está Como no me pienso mover de aquí porque no sé que me viajense y los pilla, ¡que pues pilla ellas! Entonces yo me voy a quedar aquí No es laこoooooo Y... ¡Eh! ¡O ver! ¡Aaaaaaah! Lo voy a matar, lo voy a matar ¿Sergi? ¿Sergi? ¿Sergi la puerta abierta? ¿Sergi? Sergio, Sergio, ya, ya está ¿Qué haces? ¿Un trabajo? ¿Una botella de agua? Silencio, silencio No estoy comiendo nada, tío ¡Sergi! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios mío, es que ni me hago... ¡Me ha roto! Yo tenía justo abierto, tío ¡Sergi! Vale, vale, esta parte me la conoce ¿Y por qué han venido tanta gente? Estamos celebrando que hemos adoptado a mi hijo Aquí en el armario No, aquí en el armario ¿Qué es esto? Es verdad, tío Odio, odio esto Mira el armario, ¿qué dejas? Aquí no hay nada ¿Por aquí? Un poco ¡Oye! ¿Sergi? ¿Sergi? Saca alguna broma de navidad No es ninguna broma Donde puede estar el niño ¡Ari! Al principio también estuvo contigo Te has comido la cabeza ¡Eso! ¡Eso! Pero Ari Al principio estuvo contigo No, no llores Y al final Te dejo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Sergi? 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 Pero sí, que ya está Que no venimos de mal rollo Queremos estar en la fiesta Pelucas, Pelucas Modric ¿Qué dices? Anda, pero... ¿Qué dices? Dios mío Que no ha pillado que Dios Me ha metido dentro de una silla ¡Poder! Es que da muy mal rollo Es que mirar estas paredes, tío Vale, voy a subir justamente ahí de arriba Pero es que no tengo ni idea de absolutamente nada Y mirar hasta chistes y redes ¡Dios mío, amor hermosa! Y no quería desaprovechar esta ocasión Porque acabo de saber Sí Harta chistes y retos Acaba de saber En absolutamente todas las librerías Más cercanas de vuestra casa Es un libro que está ultra mega super guapo Y es el último libro que vamos a sacar este año Básicamente la mitad del libro son un montonazo de chistes Super mega ultra graciosos para vosotros Y la otra mitad hay un montonazo Pero como un montonazo de retos Que podéis completar en vuestra casa Vemos, voy a leer el primer chiste Harta siempre ha tenido mucha curiosidad Por eso le pregunta al Calvo Oye, ¿por qué te quedasteis Calvo? Porque de pequeño me tomaba mucho el pelo Pobre Calvo, tío Es que cuando Calvo vea todos los chistes que tenemos sobre él Es que se va a enfadar un monton Y tenéis un montonazo de retos super mega ultra divertidos En plan Tenéis que mezclar cosas Carreras especiales El reto de las personas que está guapísimo Vamos a leer una de sus libros Super mega ultra chulo y super mega guay Así que lo tenéis en la primera línea de la descripción Tienen absolutamente todas las librerías Más cercanas de vuestra casa De verdad, comprarlo Porque es que se va a agotar Y os vais a quedar sin regalos de navidad Al igual que el merch Es cierto, ya estamos con tu número uno en Amazon Como siempre hermanos Así que sigamos con todo esto Tenemos que encontrar al maldito niño A lo mejor está en alguna de estas habitaciones Vale, nosotros nos vamos Pero ¿sabes qué? Que a lo mejor no solo estamos nosotros en casa Eso Al hogar hay más gente Mira, de hecho, mira Hay luz por dentro de casa Vaya Está cerrado A ver aquí Hola, niña No Tampoco Venga Adéu Adéu El muñequito de nieve Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Esa puerta Mira, que hace 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 Y mientras yo y Unai estamos fuera vino la policía y empezamos a hablar con ellos para darle harta por más tiempo para secuestrar al niño No paran de decir que qué es lo que está pasando en esa casa Yo les convencí que no pasaba nada y me dijeron que nos iba a esperar en la siguiente casa Y esto no era bueno si Harta quería secuestrar al niño Pero por suerte cogieron y a los dos minutos se fueron Y menos mal, casi nos pillan ¡Oh Dios! ¿Qué haces bro? ¿Qué? ¡Natalia! ¡Natalia! ¿Qué? ¿Qué haces a ti Natalia tío? ¡Natalia! 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 ¡Por de que te ríes maldita sea! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Venga la super jacuzzi! A ver hay un super jacuzzi A ver en realidad no nos vendía absolutamente nada mal Hacernos un jacuzzi especial Porque básicamente hoy es día 23 ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Nuestro aniversario! ¡Nuestro aniversario! ¡Nuestro aniversario! ¡Nuestro aniversario Natalia! ¡Cumplimos cuántos meses! ¡Ya no lo sé! ¡Cinco! ¡Nuestros aniversarios van a ser infinitos! ¡Nuestros veros cumplimos cinco veces! Así que yo debería de... Como no estamos aquí y hemos venido a secuestrar a un maldito niño Pues sí Creo que debería de leerte algunos poemas románticos ¿no? Porque obviamente no vamos a hacer ahora mismo un jacuzzi aquí en el vídeo Ahora sería un poco raro ¿no? Sí, además hemos venido a secuestrar a un niño así que yo creo que no va a hacer nada Sí, sería un poco extraño Jejeje Así que Natalia Eres la brisa que me hace volar El fuego que me llena de pasión Mi corazón late por ti Mi vida late por ti Mi amor, mi felicidad, mi corazón Late todo por ti No te voy a besar hasta que te cuente otro poema Porque me lo he inventado yo ¡Qué guapo! Sí, me lo he inventado yo Bueno, a ver, no ha estado tan mal, no ha estado tan mal Pero quiero otro Es que mucha gente me dice que me aleja de ti ¿Sabes? Me dice, deja Natalia Y yo pienso, alejarse cuenta como amor Amor a la vida Amor a estar bien Amor a no pensar más Amor a uno mismo Amor propio Pero eso no importa Porque el amor hacia ti es mucho más fuerte que todo eso ¡Qué bonito! Es bonito, eh Es bonito, es bonito Es bonito, es bonito Es bonito, es bonito Es muy bonito ¡Aaah! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Vale, Natalia, ¿dónde está el niño? Eh, vale, pues Ari se lo ha llevado para abajo ¿Para abajo? Sí ¿Para el sótano? Sí Vale, pues Natalia, ven conmigo porque yo he estado en el sótano Pero creo que me he dejado una habitación sin revisar Vale, vamos, 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 vamos Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que yo había visto absolutamente todas las habitaciones Ya, pero hay una que no has mirado ¡Shh! ¿Esa puerta? Sí ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Entra, entra, entra ¿Hola? ¿Hola? Bueno, no entiendo absolutamente nada Mira, hay un gran trabajo como de cosas Y yo, si sé, ¡hoy los demás! Y todo un ventilador Y aquí, aquí había, hay un baño Sí, sí, 100%, 100% hay un baño Que aquí ya habíamos estado Bueno, no sé No sé ¡Hola! Funcionó ¡Hola, niño! ¡Hola, niño! ¿Tú sabes quién soy, verdad? Pues que nos ha dicho tu madre que tienes que venirte conmigo, ¿vale? Sí Sí, te tienes que venir rápidamente conmigo ¿Vale? ¡Abre la puerta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué es eso? Es una especie de yoga Adelita, adelante, 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 adelante Por aquí, por aquí, por aquí ¿No te vamos a dejar? ¡No te vamos a dejar! ¡No te vamos a dejar! ¡Dejarme, por favor! ¡Te vamos a dejar, maldito niño! ¿Por qué pisa tanto? No sé por qué pisa tu banda ¿Sabes andar, sí? ¿Sabes andar o no te cojo? ¡Venga, tira! ¡Abre, abre! ¡No, lo siento! ¡Ayuda! ¡Corre, corre! ¡Ayuda! ¡No, café! ¡Eh, brinda! ¡Ven, brinda! ¡Que ves un brinda! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Ari! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Tola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias por ver este vídeo ¡No os olvidéis de comprar el libro de chistes que no tenéis en absolutamente todas las librerías! ¡Más cerca de las que están guapísimos! ¡De hecho, toma, niño, para que lo veas! ¡Toma ya! ¡Y nos vemos mañana! ¡Hemos tenido un video de ahora! ¡En qué locura! ¡Viva el máximo! ¡Viva!